La amenaza de Ábalos a Sánchez sobre los movimientos de Begoña y Suez en Marruecos. Atención que esta noticia lo da nuestro compañero señor Negre y habla, dice que el jefe del Ejecutivo trató de relajar el encuentro de Ábalos ya que estaba fuera de sí, estaba hablando cuando Ábalos estaba en el gobierno después como secretario de organización de haber echado a todos los ministros y haber hecho la reestructuración Pedro Sánchez le mandó un whatsapp y le echó. Entonces en esos momentos Ábalos decía que si le echaban pedía una salida digna y esa salida digna podía ser una embajada en Hispana América, concretamente en Paraguay a lo que Sánchez se quedó pensativo y le dijo que en aquel movimiento no era posible y fue entonces atención cuando Ábalos según ha reconocido a su círculo enseñó sus garras deslizando un tema sensible si no es posible esa embajada tendré que contar la que han liado tu mujer y mi ex en Marruecos esto le dijo Ábalos a Pedro Sánchez. Le soltó Ábalos en referencia a unos supuestos negocios que impulsó la mujer del presidente en el país, Alaoui, en ese momento directora del Instituto de Empresas en África con su ex mujer con quien tenía una estrecha relación y a la que culpaba de estar detrás de la caída con el ministro Ábalos pensaba que la ex pareja, ex policía local de Valencia a la que había enchufado como asesora de la delegación del gobierno en Madrid, le había revelado a Begoña su oscura, atención esto es lo que pensaba Ábalos y lo que dice este artículo, que le había revelado a Begoña su oscura doble vida sus supuestos negocios con Collo y otros empresarios con las mascarillas y que la había dejado por una mujer más joven. La separación entre ambos fue muy brusca y Carolina Perles juró penganza. Solo había que observar entonces su estado de WhatsApp para entender que había pasado. Donde pisa una leona no borra la huella una gatita. Cuatro meses más tarde, The OJT publicaba una serie de escándalos relacionados con una supuesta juerga de Ábalos en un parador y desenfrenos varios que el ex ministro denunció en el juzgado y acusó a su ex de estar detrás. Además, Ábalos conocía todos los movimientos de la antigua pareja, incluidos lo de Marruecos con Begoña uno de los presuntos oscuros negocios que decidió hacer Begoña por recomendación del propio gobierno de Marruecos que le tendió una trampa para llevarla a cometer una serie de movimientos que no se podían realizar en aquel país según fuentes de los servicios de inteligencia. En aquel momento la opinión pública desconocía este escabroso asunto pero Ábalos sí pues, en el momento de su ex Carolina Pérez comenzaba sus viajes con Begoña a Marruecos aún seguían siendo pareja y estaba al tanto de todas las acciones que desarrollaban en Marruecos. Atención, esto es una información que da el señor Negre en su digital y claro, el señor don Carlos Paz, si esto es verdad, si esto es verdad, esto ya es, no sé, podríamos hablar del padrino mezclado con Maduro, mezclado con Cuba, etcétera, etcétera, pero esto es un totus revolutum donde todo el mundo está implicado y aquí no le va a pasar nada a Ábalos porque si hacen algo con Ábalos, Álvaro se va a dar la lengua y aquí puede caer un gobierno directamente si Álvaro se empieza a tirar de la manta. Esto pues yo lo pongo en duda, quiero decir, habrá que demostrar, sí podría explicar otras cuestiones, podría explicar cómo de alguna manera también los servicios de inteligencia marroquíes tienen encogido al presidente del gobierno y explicaría su postura con el Sáhara, por ejemplo, que ya no solamente contraviene la postura histórica de España, sino la propia postura histórica del Partido Socialista y de la izquierda en general con respecto al Sáhara occidental. Se ha especulado mucho sobre qué información podría tener Marruecos, esto encajaría con que Ábalos lo supiera o estuviera o no en connivencia con esos servicios de inteligencia y nos explicaría otras muchas cosas, lo del desenfreno, esas cuestiones del desenfreno de Ábalos, pues no es la primera ni la segunda. Si no ha visto el meme en que sale Ábalos con una chica espectacular, el de Sáhara, pues, no sé, como 200 años así, más o menos, y pone abajo, Ábalos con la mascarilla. No lo había visto, pero no está mal, bien traído. Bueno, hombre, yo, la verdad es que dirán un meme machista. Claro, por supuesto, eso para empezar, es un meme machista. Por supuesto, ahí el que, a lo mejor era ella el que pagaba Ábalos, porque visto lo visto, a lo mejor estaban haciendo un business, ¿no? A lo mejor estaba adelantando el caso de corrupción. O algún asesor. No sé, imagino que nuestra compañía de Tortulia, luego nos hablará de algún caso del Partido Popular, de Vox, lo de, vaya, si usted sabe, el hecho es que... Bueno, vayamos a lo que hemos contado. No, no, yo por centrar el debate. No, pero ya todavía no ha hablado. No, pero cuando lo hable, pero cuando hable va a ser lo mismo hacen los demás. Cuando hable, ya usted responde, pero usted no ha dicho nada. Y es más, le puedo decir, en eso estoy de acuerdo, si es que todos son una panda de golfos y maleantes, lo que pasa es que el PSOE es la máxima expresión histórica de todo el golfeo. Pero, ¿usted cree que pudo haber esa discusión entre Ábalos y Sánchez y sobre todo la relación que tenían las dos mujeres que hablaban de movimientos en Marruecos que podría, en un momento determinado, Ábalos sacara la luz pública? A ver, lo que tengo claro y meridiano es que la relación que tenían Sánchez y Ábalos era una relación extremadamente estrecha, no solo a nivel político, sino a nivel personal. Y lo que sería una desgracia es que nos enterásemos, o bueno, a lo mejor no, y tenemos que indultar a Ábalos y se logra cargar al presidente del gobierno. Y tenemos que incluso hacerle un homenaje al hombre, ¿no? Y te has cargado a Sánchez, pues bienvenido, te indultamos y fuera. Pero claro, ya ahora fuera de ironías, lo que es muy triste es que estemos hablando aquí ya no solo de corrupción, sino de temas de, en fin, de almohada, de camas, de lo que hace, y que todo esto afecte a nuestra política internacional. O sea, de verdad, yo aspiro y siempre he aspirado a que nuestro país sea algo más serio, que no los chismes y lo que haya en un móvil o vete todo a saber, haga que nuestra política con respecto a Marruecos y el Sahara se dilucide por te amenazo con algo. Es que eso, de verdad, ese es el nivel. Es que el problema... ¿Se cree que puede estar la mujer de Ábalos detrás de esta venganza? Pues hombre, la mujer de Ábalos me consta que lo ha pasado muy mal, que lo ha pasado muy mal. O sea, las cosas como son. No solo por la enfermedad que tuvo o que tiene, sino porque además, bueno, digamos que parece ser, no sé, que su marido pues no ha sido en algunos momentos un gran ejemplo o un gran apoyo para lo que ella se esperaba. Y hombre, yo ya... Es que puedes decir, a ver si va a ser por un tema de rencor, me van a llamar machista, me van a llamar de todo, ¿no? Cosa que, por supuesto, me da igual. Bueno, ella dijo que donde pisa una leona no pisa una gata. Pues ahí lo tienes. Bueno, no lo arreglé Jesús Ángel, no lo arreglé. No, lo que dijo ella. Pero claro, pero yo insisto, eso lo dijo ella, sí. Pero claro, tú imagínate que la política, que parte de la política internacional y nacional de nuestro país dependa de saberse o no, cornuda, vejada o... Hombre, por Dios. O sea, ¿ese es el nivel que tenemos en este país? ¿De verdad? ¿Ese es el nivel del PSOE? Claro, bueno, pues sí. La verdad es que no me esperaba menos de este partido. Bueno, ahora tiene la palabra doña Ana Ruiz, que está aquí. No, no, estaba alucinando realmente con el lenguaje. O sea, es de alguien que se queja del nivel del país y tenemos este tipo de expresiones. Pero bueno, en cualquier caso, Fran, la vida personal de cada uno a mí me da igual. ¿Que el factor humano tiene que ver? Pues tiene que ver. Tanto a lo largo de la historia política, no aquí en todos los países, el factor humano es determinante. No lo creo, realmente lo siento Jesús, pero no creo esa crónica. Y en cualquier caso, lo que... ¿Usted por qué cree que echaron a Avalos después de que le manda a hacer la purga en el gobierno? Pues simplemente porque... ¿Por qué cree que le echan a su hombre de máxima confianza? Era el secretario de organización del partido y hay un momento en que los políticos acaban quemados. Acaban quemados y abrasados. Entonces llega un momento en que efectivamente, pues antes de que te pidan la pieza, se da. Y el señor Avalos cayó. Ahora mismo, más que nada que de conocimiento, especulaciones, que si Marruecos, que no sé qué, y empecemos a crear una historia, realmente lo que está en juego en el Congreso, y ahí entra la geometría variable, es que perder un diputado para hacer números, y más ahora en el momento del Partido Socialista, duele un poco, ¿eh? Duele un poco, porque si ya es difícil llegar a negociaciones, con un escaño menos, y le pasó a sumar también con el... O a sumar, no, a Podemos... Sí, fue a Podemos con el diputado de Canarias, cuando le quitaron el escaño. Entonces ahora mismo los números, y ya de por sí dan muy justos, un escaño menos es difícil. ¿Se cree que este escándalo puede ser el fin de Pedro Sánchez? No. ¿No? No. Directamente no. Podría ser otra cosa, pero ni siquiera está imputado el señor Avalos, en su guardaespaldas. Entonces, no. No, para nada. No cayó ni Ayuso, fíjate. Es que Avalos... Avalos es su presidente de gobierno. Para esto, para ayudar. Te mola Ayuso, ¿eh? No, yo te digo casos, hay que poner ejemplos. Un pequeño detalle. ¿Te mola la historia? Hay que decirlo. Que Avalos no puede ser imputado. Es que, además, aunque el juez sepa que ha sido él, no puede ser imputado. No me digas. Porque es un pequeño detalle y tal, pero está en el Congreso. Alúmbranos, alúmbranos en esa dirección. Está en el Congreso. Está en el Congreso. Los diputados... ¿Qué es el Tribunal Supremo? Empezamos desde el principio. ¿Sabes? A ver si empiezas a ser un poco más respetuoso. Es increíble. Que sea respetuoso. Que sea respetuoso. Que te estoy diciendo que aunque el juez supiese... Están aforados, pero los aforados van al Tribunal Supremo. Y hay que pedirlo. Voy a aplicarlo. Me dejaré interrumpir un segundo. No lo hace interrumpirte. Es que eres muy grosero. Ana. Y muy maleducado. Vamos a dejar claro. Mucho. Sí. Lógicamente, si el juez ahora mismo quiere imputar a Avalos, el caso pasa directamente al Tribunal Supremo. Y por lo tanto se para la investigación. Pero no está imputado precisamente por una cuestión procesal. Más que por una cuestión de que no... Claro, pero si tuviera... La justicia sigue. Y si tuvieran que imputarle, pues iría al Tribunal Supremo. Sí, pero claro. Es que no está totalmente... En la fase procesal en la que está ahora mismo esto... Pero pasaría otra. Pero bueno, ¿quieres dejar de hablar? ¿Quieres dejar de hablar? A ver, don Fran. A ver, tres palabras. ¿Vale? Tres palabras. A ver. Aunque no lo creas, Ayuso no tiene la culpa de esto. No estamos hablando. Y no voy a defender yo a Ayuso. De verdad, que es que... Manda narices. Que Ayuso no tiene nada que ver con esto. Que estamos hablando de Avalos. Que estamos hablando de la corrupción sistémica que hay en el Partido Socialista. No, sistémica no. Y de las consecuencias... No, sistémica no. Por más que te gusta a ti, no. La semana pasada no hubo un escándalo en el Partido Socialista. Por más que te gusta a ti, sistémica no es. ¿Te acuerdas del Tito Berni cuando hace eso? Sistémica es en el Partido Popular por utilizarlo. Mira, casualmente lo del Tito Berni cuando se iban a la Amazón y para cenar... Mira, lo de la Gürtel. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la Gürtel? Era también con el tema de la Amazón. Hablamos de... Dale que me dejes hablar. Hablamos de... Qué falta de educación tienes. Sí, hija. No, dejas hablar. Hable usted. Yo me callo hasta que... Pues a ver si el moderador... Es posible que le diga déjame. No, ya, ya. Tiene usted la palabra. El Tito Berni. El Tito Berni. No sé si te acuerdas. Ese señor que aparece en las fotos con unas putas y drogándose y tal. Que además iba con otros congresistas del Partido Socialista, el Amazónico. Casualmente estos hechos se relatan en la misma época. ¿Te acuerdas? La pandemia, las mascarillas. Eso es lo que no tiene de sistémico el Partido Socialista. El Partido Socialista no es que sea un golfeo sistémico en la actualidad. Es que lo viene siendo en la historia del Partido Socialista. En la prehistoria. En la tuya. Hombre, la prehistoria no lo sé. Pero desde luego, si hubiera habido en la prehistoria un socialista, ahí estaría robando. La prehistoria tuya. Lo tengo clarísimo. A ver. Que no me interrumpas, que me dejes hablar. Vamos a dejar a irse. Vamos a debatiendo. Educación, por favor. Vamos a dejar a hablar a don Carlos Paz. Tú no debates, interrumpe. Don Carlos. Búscalo en el diccionario. Debate y interrumpir. Todos los partidos políticos tienen una gran relación con la corrupción. Empezando por la financiación. Y cuando digo todos, digo todos los que en el Parlamento están representados. Tendrían que dar muchas explicaciones. La cuestión de Ayuso ya fue investigada y se quedó. Además, creo que... Bueno, creo no. Recuerdo perfectamente que estuvimos hablando acerca de esto. Y yo lo que me pronuncié es que era feo que el hermano de un cargo público se vea inmerso en la compra de esas cosas. Pero no había habido corrupción. La historia del Partido Socialista se puede... Se podría hacer una historia del Partido Socialista con un subtítulo que fuera Historia de la Corrupción. Toda la historia... No, bueno, pero es que es la historia. Es la historia. No es la interpretación de una cuestión. Desde la misma fundación del Partido Socialista, casi desde que en Casa Labra Pablo Iglesias funda el Partido Socialista, ya estaba el germen. No vamos a contar y no vamos a aburrir a nuestros oyentes cómo en ese golpe de Estado que fue la Revolución de Asturias del 34, al final se llevaron las cajas de caudales de los trabajadores, de los mineros austurianos. Pero, y no vamos a hablar de los años 90, que los hemos vivido todos los presentes, de cómo había una sección en el periódico El Mundo entre deportes e internacional que era corrupción. Porque todo... No es broma. Claro, claro. Porque todos los días era el Banco de España, la Cruz Roja, la Cuerda Civil. Sí, sí, sí. Hay muchas implicaciones muy importantes y con esa aritmética parlamentaria pues tendría mucha importancia. Pero a mí lo que me preocupa es que se investigue, que se limpien responsabilidades y que, llegado el caso, haya una responsabilidad penal. Porque al final aquí ha habido unos latrocinios. Lo del ERE ha sido, en democracia, en los ERE de Andalucía, conjuntamente con la cuestión de convergencia de los Puyol, los casos de corrupción más importantes que ha habido en este país. No es cierto. Con unas cuantías multimillonarias. No es cierto. Cuestiones de números y datos tengo aquí a Fran Simón que dará información para dar y tomar. Han sido los dos casos, y que me podéis corregir, que han sido los dos casos más importantes de corrupción multimillonaria en euros. ¿Y qué ha pasado? Van dos siempre. Los dos más tontos son, parece que nadie sabe nada. Tengo a mi mano derecha que está robando a manos llenas y yo no sé nada. Pues ahí te lo decía, Carlos. Y no me vale con una mera dejar mi acta de diputado. Si he llegado al caso, tiene que haber responsabilidades penales, porque aquí en la cárcel no van a nada. Claro, pero penales, para que fuera penales tienes que probar que ese señor ha robado y que efectivamente ha sido comisionista. Pero es que no es el caso. No es el caso. Están probados y juzgados. ¿Sabes? ¿Recuerdas tus palabras de antes? ¿Recuerdas? Jesús, por favor. Los seres de Andalucía, pues no te desautozascas. Es que es muy divertido estar contigo. Nada. Muy divertido. Que son absolutamente antagónicas. Estaba hablando a Carlos, estaba contestando a Carlos. Si no te importa. Entonces contéstale con rigor. Si no te importa. Contéstale con rigor, que es lo mínimo que se pide en un debate. No meto calificativos en tus exposiciones, pero si quieres te la... Tira, tira, dale, dale. Empieza a introducir unos cuantos calificativos. Mira, de verdad, es de lo más agresivo, y te lo he dicho ya unas cuantas veces que he debatido contigo. Mira, de verdad, por más que lo intentes, o sea, es muy fácil debatir, es exponer ideas, tú das las tuyas y yo digo las mías. Sin de ninguna manera amenazar, ni dar ningún tipo de adjetivo calificativo. Yo no he amenazado a nadie. Sí, lo intentas. Lo intentas. Bueno. Yo ni lo intento ni nada, y cuidado con lo que dices. Carlos, estoy debatiendo con Carlos. Cuidado porque a ver si... Estoy debatiendo con Carlos. Por a mí decirme que era verazos. No, Frank. Absolutamente a nadie. En ningún momento creo que la he amenazado, pero tiene usted la palabra... Sistémico, aparte de decir todas las palabras, cosas que no he dicho, y parece que tú defiendes... Mira, ya, está aquí, de verdad. Pero vamos a responder al señor Paz. Sí, y es que ya no sé, ya pierdo el hilo. A ver, está hablando de la corrupción del Partido Socialista, que era sistémico. La historia, la historia, si no es sistémica, pues no es cierto. Sí que es un problema que en este país la transparencia, el que realmente funcione y que tengan responsabilidades políticas y si tienen dalkas o penales, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si es que lo que falta en este país, y de verdad, somos una democracia, se supone que ya más asentada con 40 años, pero nos quedan muchas cosas todavía para estar, digamos, en las primeras ligas, las europeas, en las que efectivamente, si uno copia de una tesis, pues dimite, y si ha robado al día siguiente, dimite, nos quedan muchas cosas para que este país funcione. Y han fallado administraciones del Partido Socialista y del Partido Popular, pero lo que no me vale es que de repente se diga, y se utiliza la palabra, sistémico, cuando funcionan, si la que ha fallado es un señor o una señora en una administración o en otra, y que en una se diga, no pasa nada, oye, mira, me ha salido mal, es que no estaba yo ahí mirando, fue unas cuantas manzanas podridas y no estaba. Y para los otros casos, bueno, es que es la historia del Partido Socialista, es sistémico. No, si se condena, se condena absolutamente todo. Oye, yo también quiero un país que funcione y avance, y que esté más cerca del ciudadano. Yo la teoría del empate nunca he creído en ella. Uno mete una canasta y el otro 300 canastas no hay empate. Los dos han metido canastas ya, pero el partido ha acabado 103 a 3. Eso es la teoría del empate. Todos los partidos tienen corrupción. Todos los partidos se apoyan en esa corrupción. Cuando saltó el porcentaje, aquel 3%, se zanjó parlamentariamente diciendo, salió un diputado de Izquierda Unida, creo recordar, no sigamos investigando porque todos estamos afectados. Esto se ha dicho en sede parlamentaria. Todos los partidos se apoyan cuando hay una cuestión de corrupción. Se utilizan en ocasiones puntuales para derribar al rival, pero están todos implicados. Pero, dicho esto, aclarar que el PSOE gana de goleada. Claro. Porque su historia es una historia de la corrupción.